La historia que hemos leído en esta noche mis amados hermanos La contó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo Para explicarnos que es lo que hay más allá de esta vida Para explicarnos acerca de la eternidad Y el Señor en esa lección nos habla de dos destinos Un destino hacia arriba, el cielo La nueva Jerusalén donde viviremos con el Señor Y un destino hacia abajo Algunas personas me han preguntado Hermano Puerta, ¿dónde está el infierno? Y la Biblia nos enseña que el infierno está en el corazón de la tierra Por eso cada vez que hay un volcán, un terremoto Hermano, de adentro de la tierra lo que sale es fuego, azufre, humo, vapor de humo Eso es lo que hay en el corazón de la tierra Los científicos lo saben, no podemos ignorarlo Infierno abajo y el cielo arriba Jesucristo refirió acerca de dos hombres Uno rico, muy rico y el otro pobre, demasiado pobre Y el pobre lleno de llagas Venían los perros y le lamían las llagas El rico con su riqueza no tenía tiempo para Dios Mientras que el pobre llagoso, el leproso, el Lázaro Él vivía orando Se consolaba en el Señor Él esperaba que Dios enviara a los ángeles a buscarlo El rico lo despreciaba Lo conocía Muchas veces lo vería Allí a la orilla del camino mendigando Y no podía soportar aquella hediondez Lo conocía muy bien Murió el mendigo Y nos dice la Biblia, amados hermanos Que vinieron los ángeles Y llevaron su alma al cielo Donde está nuestro padre Abraham, el padre de la fe Donde está Dios Donde está Jesucristo Donde están los ángeles Los arcángeles, los querubines, los serafines Allí llegó sin llagas Ahora tiene la piel como un niño Está vestido de ropas blancas Espléndidas, resplandecientes Murió también el rico Y fue sepultado Y en lugar de venir los ángeles Vinieron los demonios a llevar su alma al infierno Seguramente el rico cuando llevaban su alma al infierno Aun cuando la Biblia no lo dice Yo me imagino que aquel rico pataleaba Seguramente el rico decía ¿Para dónde me llevas? No me empuje Usted sabe quién soy yo Usted era Ahora es un pobre condenado al infierno Y lo van empujando ¿Para dónde me llevan? Vas llegando a tu morada eterna Al infierno Yo no era tan malo Yo era amigo del cura Yo era amigo del hermano Puerta Yo era amigo de los predicadores Usted era amigo de los predicadores Pero los predicadores no lo van a salvar a usted El cura no lo va a salvar a usted Usted va llegando a su morada eterna, rico Y ahí lo empujaron, amados hermanos Jesús Cristo dijo Que desde el infierno Levantó sus ojos Y miró a Lázaro Que estaba arriba Con nuestro padre Abraham Y lo reconoció Oiga bien Lo reconoció Y le dijo Padre Abraham Manda Lázaro Oiga esto Quería dar órdenes en el infierno Como fue rico Y aquí daba muchas órdenes Él creía que podía seguir dando órdenes en el infierno Manda Lázaro Que se moje la punta del dedo en agua Y que venga aquí a refrescarme la lengua Porque estoy atormentado en este infierno Y Abraham le dijo Hijo Tú tuviste tus riquezas en la vida Y Lázaro tuvo sus males Pero ahora tú eres atormentado allá en el infierno Y Lázaro es consolado Aquí en el cielo Además de eso Hay una gran cima Una gran profundidad entre vosotros y nosotros Que los que quieran pasar Desde aquí Desde el cielo hasta el infierno No pueden Ni tampoco pueden subir del infierno para el cielo El que llegó allá Allá se quedará por la eternidad Y el rico se acordó De su familia Que él tenía cinco hermanos Y él le dijo Padre Abraham Manda Lázaro Que le predique a mi familia Porque tengo cinco hermanos Para que no vengan A este lugar de tormento Y Abraham le dijo Diga conmigo Ellos tienen a Moisés Dígalo conmigo Ellos tienen a los profetas Que los oigan El rico dijo No padre Abraham Ellos no van a oír Ni a Moisés Ni a los profetas Esos están peleando Ahorita por la herencia Esos están discutiendo A quien le toca el ganado A quien le tocan los vehículos A quien le tocan los terrenos A quien le tocan las casas A quien le tocan las cuentas bancarias Esos están peleando Esos están discutiendo Por la herencia Padre Abraham Ellos no van a oír A los predicadores Ellos no van a oír A las No van a ir A las campañas A oír la palabra de Dios Pero si alguno se levanta De los muertos Y les predica Seguro que entonces Si van a creer Mentira del diablo Estoy seguro Amados hermanos Que si a cualquiera De nosotros Se le presentara Un difunto Algún antepasado De nuestros seres queridos Que han partido De este mundo Mi abuela Partió Hace como unos 60 años Y yo recuerdo A mi abuela Era flaquita Mi abuela Encorbajita Si Se echaba los palos Mi abuela Tenía por aquí Una botellita de ron Y se echaba los palos Mi abuela Pero gracias a Dios Antes de morirse Mi abuela Yo le prediqué Yo era un muchachito Mis amados hermanos Pero yo no quería Que a mi abuela Se la llevara el diablo Y yo le prediqué A mi abuela Y mi abuela Aceptó al Señor Y dejó la botella Dele un aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Me gané a mi abuela Para Jesucristo Imagínese usted Mi amado hermano Que se apareciera Mi abuela Por ahí A medianoche En la madrugada Sacudiéndome La cama Y cuando yo Abro los ojos Veo a mi abuela Que viene mi abuela Un huesero Y le digo ¿Quién es usted? Yo soy tu abuela Que vengo a decirte Que el infierno Es real Y el No abuela No me predique Ya yo leí la Biblia Hermano Nadie quiere Que le predique Un espanto Nadie quiere Que le predique Alguien Que viene Del más allá Hay personas Que me han dicho ¿Quién ha venido Del cielo? Para uno saber Que eso es verdad ¿Quién ha venido Del infierno? Para uno estar seguro Que el infierno existe Yo quiero decirle Que Jesucristo Vino del cielo Jesucristo Fue al infierno Le predicó A los espíritus Encarcelados Jesucristo Volvió al cielo Y de allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Benditos Y a Dios Jesucristo Dijo El que tiene oídos Para oír Oiga Amados hermanos Hasta allí El mensaje Más sencillo No puede ser Pero oigan esto Había un rico Que él quería Encontrar un pueblo Encontrar una ciudad A donde no hubieran Evangélicos Porque a él Le molestaban Los evangélicos Le molestaba Esa gente Que anda con la Biblia Predicando Y diciéndoles Que el cielo Que sea el infierno Y él quería encontrar Algún pueblo Algún lugar Donde no hubieran Evangélicos Para él Esos evangélicos Eran como una plaga Y él quería un lugar Sin evangélicos Vivía mudándose De una ciudad A otra De un país A otro Buscando La ciudad De sus sueños Donde no estuvieran Predicando Campañas Donde no estuvieran Cantando Coritos Donde no hubieran Plataformas Donde no estuvieran Repartiendo Tratados Donde no hubieran Gente con la Biblia En la mano Hablando del cielo Y hablando del infierno Él buscaba El lugar De sus sueños Y un día Mis amados hermanos Un día El Señor Le concedió Su deseo En sueño Él llegó A un lugar Muy bonito El lugar Así como Buenos Aires Que Dios bendiga Argentina Dios bendiga Argentina Hermanos amados Y que bendiga A sus autoridades Que reciben A los extranjeros Y dígame eso Amados hermanos No solamente Nos reciben Sino que también Nos honran Dándonos títulos Amados hermanos Que nosotros Humildemente Se lo ofrecemos Al Señor Cuanto dicen Gloria a Dios Que Dios bendiga Argentina Y que bendiga Sus autoridades Que Dios Las bendiga Por avergar Sobre esta tierra Bendita Tantos extranjeros Mis amados hermanos La Biblia nos manda Que debemos amar A los extranjeros Argentina Tiene esa bendición Que Dios Los bendiga Llegó el hombre Mis amados hermanos A un lugar En sueño Muy lindo El lugar Así como Buenos Aires Y este hombre Amados hermanos Viendo esa ciudad Tan linda Tan limpia Aquello Mire El piso Parecía un espejo Y la gente Están bien vestida El miró Allí estaba Estaba un guardia Un policía Y el se le acercó Pero la ciudad Era tan linda Mis amados hermanos Ay Dios mío Cuando el vio Esa ciudad Tan preciosa Veía las muchachas Que pasaban Con esas piernas Afuera Con la barriga Afuera Apenas se ponían Por aquí Un trapito Un hilito Por aquí Atrás El veía No ese hombre Estaba emocionado Y le llegó Mis amados hermanos Se le acercó Al oficial Y le dijo Mi oficial Esta ciudad Es chévere Mi oficial ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Esta ciudad? El oficial Muy solemne Muy serio Le dijo Esto es El infierno El infierno Pero que infierno Tan bonito A mí me provoca Quedarme aquí Señor oficial Y Y siempre Andan las muchachas Así Sí, sí, sí Aquí andan así A gusto el cliente Mi oficial Y Mi oficial Perdone la pregunta Y Y el gobernador El gobernador Vive ahí al frente ¿Y usted cree que Tendré que pedir audiencia Para conversar Con él? Yo quiero fijar Mi residencia Aquí ¿Cómo fue que me dijo Este lugar? El infierno Mi oficial ¿Será que puedo hablar Con el gobernador? Sí La puerta está abierta Es una puerta Ancha Aquí no se le cierra La puerta a nadie Aquí todos son Bienvenidos ¿Cree usted que me reciba Sin anunciarme? Sí, sí, sí Aquí son bienvenidos Todos los que llegan ¿Cómo fue que me dijo El nombre del lugar? El infierno Ya se lo he dicho Tres veces El infierno Mi oficial Yo Estoy decidido A fijar Mi residencia Aquí Mi oficial Esto es tan bonito Tan sabroso Pasaban esas muchachas Hermanos Con el mondongo afuera Pasaban esas muchachas Con esas piernotas Las taparotas Grandotas Bien bonitas Ay Ese hombre Se le hacía en la boca Agua Rapidito Llegó allá Donde estaba el gobernador Lo recibe un hombre Así hermano Bien hermoso Un hombre así Elegante Como un gobernador Un poco parecido Al pastor Salomón Aguilera No juegan Un hombre así Bien presentable Hermano Y cuando llega Lo encuentra sentado Con un tremendo tabaco Pero aquello era muy lindo Y Echaba humo Por su tabaco Y le dice Señor Buenos días Buenos días Señor Usted es la autoridad Aquí Sí señor Bienvenido Mucho gusto Señor Mucho gusto Señor Yo me llamo Fulano de tal Yo soy El diablo Señor ¿Usted es el diablo? Sí, sí Yo soy el diablo Señor Y Y este lugar El infierno Hay que ver Hay que ver Hay que ver que esos evangélicos Si son embusteros Por eso era que yo les tenía Tanta bronca Yo les tenía Tanta rabia ¿Y por qué les tenía rabia? Es que son muy embusteros Señor diablo ¿Cómo se llama este lugar? El infierno Usted como que tiene mala memoria El infierno Se lo estoy diciendo No se enoje Señor Es que me gusta tanto Este lugar Lo que he visto Me tiene fascinado Yo quiero firmar Mi residencia Aquí Mi señor Y ¿Y por qué usted dice Que Que los evangélicos Son embusteros? Es que ellos dicen Que el diablo Es feo Pintan al diablo Mire que eso es un espanto Y hablan del infierno Lugar de tormento Donde las almas Se retorcen Y sufren Y puro fuego Echando candela Por los ojos Por la boca Por los oídos Por todas partes Señor Y yo veo que esto es tan Esto es No Esto es chévere Que embusteros Son esos evangélicos El diablo Dio un golpe En la mesa Pa Le digo Ellos Dicen la verdad Señor Pero Pero es que yo veo Esto tan lindo ¿Qué? ¿Cómo que dicen la verdad? ¿Usted cómo que está De parte de ellos? Señor Yo veo esto tan especial Y ellos me hablaron Tan mal de usted Hablan mal de usted Hablan mal del diablo Y del infierno Ni se diga Le dijo Pues mire Ellos Dicen la verdad No puede ser Señor Si esto me parece Tan especial Le dice Le dice Esto Que has visto Es la propaganda La realidad Es otra Aquello cogió candela Azufre Las almas retorciendo Se va cayendo De cabeza Al infierno Desapareció Toda aquella belleza Toda aquella hermosura Todo aquello fascinante Y cuando siente Que va cayendo De repente Amados hermanos ¡Vum! Despertó De aquella pesadilla Y corre Donde está la esposa Y corre Donde está la esposa Mi amor Mi amor Vamos a meternos Mi amor Vamos a meternos Vamos a meternos Pero a meternos ¿A dónde? Mi amor Vamos a meternos Al evangélico Ni sequiera sabía decir Vamos a meternos Al evangelio Mi amor Vamos a meternos Al evangélico ¿Cómo que? ¿Cómo? Pero si tú andas Buscando una ciudad Andas buscando un pueblo A donde no haya Esa plaga ¡Ay no mi amor! Ya yo me metí Ya yo me metí Mi amor Ya yo clamé A Jesucristo Yo me metí Yo me metí Ya estoy metido 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 ¿Pero qué te pasó? ¿Quién te comió el coco? ¿Quién te fascinó? ¿Te dejaste convencer ¿Con quién? ¿Quién te predicó? Mi amor Me predicó el diablo Me predicó el diablo Mi amor ¡Ay mi amor! Me predicó el diablo Eso es muy feo Mi amor Si es verdad Lo que dicen Los evangelios Mi amor Mi amor Ya soy de ellos Mi amor Mi amor Hermano Y comenzó a contarle Los lujos de detalle Yo quiero que usted En esta noche Reflexione Dios no miente El cielo y la tierra Pasarán Pero sus palabras No pasarán Jesucristo Nos ha dejado El evangelio Hay mucha gente Perversa Usada del diablo Que hacen creer A los demás Que el evangelio Es un invento De la gente Que a lo mejor Amados hermanos Es un invento De los americanos O es un invento De los judíos Pues yo quiero decirles Que el evangelio No viene Ni de los Estados Unidos Ni de los judíos El evangelio Viene del cielo La Biblia Habla Del evangelio eterno El evangelio De Jesucristo Comenzó Con Jesucristo Y nos llevará A la presencia Del Padre Yo voy a pedirles Que se pongan De pie En esta noche No espere Que el diablo Le predique No espere Cerrar los ojos De este lado De la eternidad Y abrirlos En el infierno El infierno Es real Dios me ha permitido Ayunar Tres veces Cuarenta días Y cuarenta noches El Señor Me ha llevado Al cielo Y me ha llevado Al infierno Esto que usted lee En la Biblia Es la palabra De Dios Es la verdad De Dios Y no hay otra Verdad En el mundo Jesucristo Dijo Dígalo conmigo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo soy La vida Y nadie Lo que se había Lo que se había perdido Lo que se había perdido A mí me salvó Siendo un niño Cuerpo a Jesucristo Diga conmigo Dios mío Dígalo fuerte Dígalo fuerte Que nos oigan En el cielo Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Me confieso pecador Me confieso pecador Sé que soy pecador Sé que soy pecador Te he ofendido Te he ofendido Muchas veces Señor Muchas veces Señor He desobedecido a mis padres He desobedecido a mis padres Muchas veces Señor Muchas veces Señor He codiciado lo ajeno He codiciado lo ajeno Muchas veces oh Dios Muchas veces oh Dios He dicho la mentira He dicho la mentira He sido orgulloso He sido orgulloso Soberbio Soberbio Vanidoso Vanidoso Altivo, mentiroso, hipócrita. ¿Cuántas veces he aparentado lo que no soy? Pero en esta noche vengo humilde como un niño a pedirte el perdón de todos mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sálvame Jesús, yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Tu palabra dice que el que esconde sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará la misericordia de Dios. Señor Jesús, he confesado mis pecados. Te he pedido perdón. Lava mis pecados con tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva a mi familia. Salva a mis amigos. Sálvanos, Señor. Oh, gracias, Dios mío. Oh, gracias, Dios mío. Por haberme escuchado. Por haberme escuchado. Yo recibo a Jesús. Yo recibo a Jesús. Como mi Salvador. Como mi Salvador. Recíbeme como tu hijo. Recíbeme como tu hijo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Mil gracias, Dios mío. Mil gracias, Dios mío. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Y cuando yo muera. Y cuando yo muera. Vendrán los ángeles. Vendrán los ángeles. A buscar mi alma. A buscar mi alma. Para llevarme. Para llevarme. A la patria celestial. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Dele ese aplauso al Señor Diga gloria a Dios Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Démele un abrazo a su hermano que está al lado Varón con varón Varona con varona Varón con varona